El director de Desarrollo Social, Manuel Manzanares, les dice a las señoras madres de familia que tienen todo el mes de septiembre para aprovechar el beneficio de vale para los uniformes. Aquí el detalle. Manuel Manzanares, director de la Oficina de Desarrollo Social, ya conoce para las madres de familia que aún tienen todo el mes de septiembre para aprovechar los vales de uniformes escolares, ya que dijo que existe cierta incertidumbre por parte de las madres, quienes señalan que algunas escuelas no las han hecho entrega de la constancia de estudios. Hago un llamado a la gente para que no se preocupe, esta es la primera semana de entrega de cheques, nos queda hasta el 30 de septiembre, todo el mes de septiembre vamos a estar entregando los... es prácticamente un mes y medio para entregarle los cheques. La gente debe también entender y comprender que los maestros y los directores de las escuelas están ahorita trabajando y preparando precisamente el inicio de clases, que es el 22, el próximo lunes. Una vez que les regularice la situación en las escuelas, pues es muy probable que le extiendan su constancia como debe de ser. Yo no descarto que ahorita algunos maestros estén en curso, están en preparativos administrativos para poder iniciar como debe de ser con los niños ya en las escuelas. Entonces también les pedimos un poquito de comprensión a los padres. Entonces, aquellas escuelas que han tenido la facilidad de entregar, bueno, pues están aprovechando esta semana previa al inicio de clases para recoger su válido. Pero pues también entendemos que no todas lo pueden hacer. Por lo que reitero el funcionario municipal, que aún tienen también todo el mes de septiembre para ser beneficiados con dicho válido. Es hasta septiembre. Y para cobrarlo tienen hasta noviembre. Para cobrarlo, o sea, no tienen ningún problema todavía. No vamos a estar trabajando aquí. Yo les digo que tengan un poquito de paciencia con sus maestros, con sus directores. Entren en una plática con ellos. Ellos no les van a negar. Es un requisito que nosotros estamos exigiendo porque a nosotros nos lo exigen. Y bueno, ellos también tienen su plan de trabajo. También hay que entender a los lectores y a los maestros que están preparando precisamente todo su inicio de clases. Entonces, hay que esperar a lo mejor el lunes, martes. Ya pueden pasar a las escuelas y ya con sus niños en clase, pues para que les entreguen esa constancia. Y en cuanto a la afluencia que se ha registrado durante estos días, la entrevista informó lo siguiente. Mira, ha sido un poco roja. Llevamos en dos días prácticamente. Estamos iniciando el tercer día. Llevamos 1,500 entregados. 1,500 ya chiquitos entregados. Sin embargo, bueno, esperamos un repunte fuerte precisamente al inicio de las clases.